Hola, mi nombre es Ángela y pertenezco a la comunidad de CriptoAvance desde hace más de dos meses. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Abriela González y le hablo desde Buenos Aires, Argentina. Hola, soy Juan José. Quería contarles mi experiencia en CriptoAvance. Mi nombre es Juan Carlos Manila y aquí para hablar un poquito de la experiencia que he tenido con su grupo. Te voy a contar, bueno, mi pequeña experiencia que he tenido. Hola, hola. Quería contarte mi experiencia con el VIP de CriptoAvance. Comentarte mi experiencia en la comunidad de CriptoAvance. Y me encontré con un equipo de gente de una gran calidad profesional y sobre todo humana. Estoy muy feliz de pertenecer a esta comunidad a la que puedo llamar familia, en la cual nos apoyamos. Se ha creado una comunidad muy bonita, tenemos mucha fraternidad entre los compañeros. En el canal de VIP nos hemos convertido en una familia. Y sin duda es la mejor comunidad de criptomonedas de habla hispana del mundo. Estoy haciendo el curso máster. Es muy importante cómo ellos planifican nuestros estudios. Son muy didácticos para enseñar. No solamente me estoy formando como una trader profesional, sino que también cuento con el apoyo a las 24 horas de un equipo maravilloso. En cuanto al staff, en cuanto a los traders como comunidad, somos más que eso, somos una familia. He aprendido bastante en estos dos niveles que ya llevamos cursando. El máster es muy gratificante, muy didáctico, explicando de una manera fácil, sencilla, para poder entender el mundo de las criptomonedas y el mercado. Vos tenés las clases, en el masterclass, en donde se aprende teoría de Elliot, indicadores, velas japonesas. Pero lo importante es que después, en las sesiones de análisis, se van poniendo en práctica. He aprendido cosas que no sabía antes, he mejorado algunos procesos. Además, no sé, es muy genial aprender todo lo que no sabía antes o la visión que tenía antes sobre todos estos problemas. Habiendo entrado desde cero, con las sesiones en vivo de los traders, no solamente tengo profit en dinero, sino también en conocimiento. He aprendido y puedo darle gracias a Dios de que estoy en un equipo, que estoy en una comunidad que quiere que tú multipliques tu capital, quiere que tú aprendas. Y eso tiene un valor incalculable. Muy agradecido con la gente de Criptobase y esperamos seguir creciendo y que nuestras carteras sigan creciendo más y más cada día. Y el conocimiento que nos siga dando esa libertad que tanto buscamos, esa libertad financiera. Ha cambiado mi vida. Les invito a que formen parte de esto. Les invito a que se preparen. Si te gusta la criptomoneda, si te gusta este mundo cripto, te invito a que te prepares, a que te formes con los mejores. Así que por todo eso sigo apostando a que el VIP no solamente me ayuda para operar y ganar entre amigos que se van formando en esta comunidad, sino que lo más importante es que podemos estar contenidos. O sea, no operar sin miedo, saber en qué momento entrar, en qué momento salir. Y me preguntaba por qué yo perdía dinero todo el tiempo y al final dejé de perder plata. Ahora genero y me da muy bien. No solamente es un grupo donde se envían señales con una entrada, un profit y un stop loss, sino que tiene un valor agregado y es que realmente empezás a entender el mercado. Y vamos por más. Adiós. 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 Adiós.